¡JD! ¡El Raptor! ¡Oh, mierda! ¡Va a ir a darse prisa! ¡Va a ir a darse prisa! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Va a ir! ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Vienen más! ¡Son derribados! ¡Ey! ¡A ver dónde disparas! ¡Regresa, venido! ¡Entendido! ¡Vale! ¡A quién le toca! ¡No es buen momento para esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Listo para todo! ¡Ah! 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 ¡Date! ¡Ese drone! ¡Sí! ¡Listo para todo! ¡Por favor! ¡Listo para todo! Toma Es la hora de la vengana Si Siguiente Si ¡Claro que sí! ¡Mírate! ¡Estás encado por todas partes! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Regresa, munidos! ¡Listo para todo! 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 ¡Vamos allá! ¡Listo para todo! 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 ¡Eres historia! ¡Abajo que vas! Eso me ha gustado. ¿Cómo odio a esas cosas? No te preocupes, no quedarán más de varios. Dale, colabora un poco. Vale, no tiene buena pinta. ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Tengo un lluvio! ¡Vamos allá! ¡Mierda, vaya cagada! ¡Tenido y derribado! ¡Tenemos drones! ¡Fuerza! 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 ¡Está por todos lados! ¡Fuerza! 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 ¡Ah, esto no me gusta! ¡Nos han encerrado! ¡Un francotirador! ¡He despachado a otro! ¡Vengo! ¡Vuelve al baile! ¡Mierda! ¡Me han dado! ¡Vamos a luchar! ¡Yo te ayudo! ¿Eh? ¿Quieres ayudarme? ¡Ya voy! ¡Regresa! ¡Entendido! ¡Más suerte la próxima vez! ¡Muy bien! ¡Tenemos un trono! ¡Ja, ja! ¡Sí! Vale, ha terminado la fiesta. ¿Estáis bien? Sí, vamos a abrir esa puerta. Coge del otro lado. Si buscamos una mina de osmio, ¿qué coño hacemos aquí? Vamos donde van los raptores. Puede que estas catacumbas estén conectadas a la mina. Puede. Estas catacumbas tienen que ser centenarias. Sí, siete u ocho siglos, tal vez. Y toda la gente a la que enterraron aquí, ¿quiénes eran? Guerreros, pechiceros... No se os va a olvidar, ¿verdad? No, me temo que no. Bien, munición. Tenemos que registrar otro piso Otra puerta enorme Empiezo a cogerles manía Vamos, ayúdame con esto Cuidado con esos drones y sus arcos explosivos Dios, vamos por el buen camino o tenemos una mala suerte de la leche Oye, ¿no pueden ser ambas? Eres victoria Vuelve a tu vaina Vuelve al sitio del que procedes ¡Tanto una de fragmentación! ¡Un drogero! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Para mí! ¡Eres victoria! ¡Está por todos lados! ¡Tengo un lluvio derribado! ¡Ya lo tengo! ¡Nada va! ¡Tengo un lluvio! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡En pie! ¡Tacha un lluvio! ¡No, no, no! ¡Resiste, que ya llego! ¡Me han dado! Vale, va siendo hora de salir de aquí Hace rato que no vemos a ningún raptor ¡Coged el ojo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Coged el otro lado! ¿Qué pasa? ¡Ahí hay un rato! ¡Por ahí va! ¿Cómo narices lo seguimos ahora? ¡Mierda! ¡Un punzer! ¡Nos reciben con honores! ¡Vuelve al sitio donde procedes! ¡Vuelve a España! ¡Alto al fuego! ¡Aquí derribado! ¡Qué barbaridad, mástico! ¡Ya quedó! ¡Segunda ronda! ¡Vuelve a España! ¡Un punzer! ¡Vuelve a su vaina! ¡Te veo! ¡Extendido! ¡Bien! ¡Me han dado! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Nos reciben con honores! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Buenas noches! ¡Eres historia! ¡Me han dado! ¡Los estoy destrozando! ¡Los estoy destrozando! ¡Bien! ¡Nos reciben con honores! ¡Esto es de la sopa! ¡No! ¡No me han puesto la cabeza! ¡Tengo un lluvia! ¡Y vuelve a tu vaina! ¡Esto! ¡Arma al mado! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Un lluvia derribado! ¡Segunda ronda! ¡Un lluvia derribado! ¡Ya bien! ¡Tengo otro! ¡Un pumper! ¡Un lluvia derribado! ¡Madre de Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ja, maldición! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Vamos! 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 ¡Entendido! ¡Aquitádmelo! ¡Muerto! Bien, hay que pasar por ahí y seguir a ese raptor. Muy bien, pero... ¿cómo? Bien, hay un agujero aquí debajo. Ayudadme a quitarlo de en medio. Con permiso. Gracias. ¿No podemos jugárnoslo a piedra, papel, tijera? ¿Te refieres a lo que de él llama papel, papel o papel? Me parto y me monto. ¿Dónde leches estamos? Esa me la sé. Perdidos. Al menos hemos salido de las catacumbas. Venga, a por el raptor. ¿Alguien tiene ganas de cortar esa mierda? Si queremos dar con el raptor, hay que separarse. Yo iré por arriba y os cubriré a ambos. Yo iré por arriba y os cubriré a ambos. ¡El cambre está aquí, pero no el raptor! ¡Acaba con esos hunters! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡He despejado esto de drones! ¡Eh! ¡Nos vendría bien una ayudita! ¡Regresa tu nido! ¡Claro que sí! ¡En marcha! ¡Cubridnos! ¡Necesitamos apoyo por aquí! ¡Voy! ¡Cachado un drone! ¡Regresa tu nido! ¡Se agradece la ayuda! ¡Ah! ¡Más drones! ¡Y se han atrincherado! ¡Flanqueadlos! ¡Ya lo has oído! ¡Vamos para allá! ¡Me encuentro! ¡Sí, señor! ¡Trabajo en equipo! ¡Sí! ¡La pena es que aún no sabemos a dónde vamos! ¡Ya, ya! ¡Detalles, detalles! ¡Bien! ¡Munición! ¡Yupi! ¡Más moco de puerta! En los cuentos salen rastros de miguitas Nosotros puertas con moco Creo que hemos encontrado la mina Y más raptores Se dirigen a su interior ¿Y cómo los seguimos ahora? Seguimos Ahí dentro Sí, ¿y por qué no? Podríamos usar ese viejo transporte de mineral Parece un ascensor al infierno Muy bien Porque es a dónde vamos ¿Es seguro ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años Cuando trajeron los cuerpos ¿Y por qué enterraron a los Locusts en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por culpa de la cristalización Solo quedaba la opción de enterrarlos Sí, pero los Locusts venían del subsuelo Bueno, nadie dijo que fuera perfecto Esto servirá Sí Vamos, el muelle está ahí Mierda ¡El enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Granada, va! ¡Granada, va! No, nada ¡Vuelve a tu agujero! ¡Cierra ese nido! ¡Lanzo una de fragmentación! ¡Tenemos un dron! ¡Oh, no! ¡Regresa, nido! ¡Entendido! ¡Esto es un casopio! ¡Gran derribado! ¡Vuelve a tu nido! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡No, joder! Vale Vamos a ver si el transporte aún funciona Venga Por esas escaleras ¡Entendido! ¡Rápido! No perdamos más tiempo Vale, ¿qué es eso? J.D., no sabemos lo que hay ahí abajo. Ni siquiera sabemos lo que son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Oye, Del, si tienes miedo... Macho, no me hables de tener miedo. Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste dejar la CGO, discutí. ¿Discutí? No, no. Porque confiaba en ti. Y ahora debes confiar en mí. Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. Vale. ¿Y tú qué? Hemos llegado hasta aquí. No vamos a parar ahora. ¿Qué, Del, funcionará? Debería. La antigua tecnología de la CGO estaba hecha para aguantar. Pues busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. Me vendrá de perlas. ¿Es buena idea encender este trasto? O sea, en serio, miradlo. Muy bien. Qué raro. Han dejado un fabricante aquí. Me pregunto si funcionará. Lo tengo. Ahí vamos. Mucho mejor. Sí, genial. Las luces funcionan. Así que, ¿por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Estará sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Vale. ¿Dónde lo hacemos? Al otro lado, en el puente inferior. Vale. Vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando acabéis. ¡Ay, hijo de perra! Odio esas cosas. Vale, listos. ¡Arranca! Vamos a ver. ¡Listo! ¡Bajando! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. ¿Hablando de monstruos? Si tenemos un fabricante, fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Tú mandas. Lo de defendible me ha convencido. Tío, pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. A pasar las canutas. Vale, ¿y eso por qué? Pues porque estamos en una situación complicada. Y apenas herramientas. Ah, o sea, como siempre. Sí, como siempre. Vale, 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 vale. Chicos, ¿oís eso? ¿Qué está pasando? ¡Mierda! Son esos putos cartillos. Se meten entre los engranajes. ¡Nos abordan! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen, lluvies! ¡Oh, no! ¡Más lluvias! ¡Tengo un problema aquí! ¡Mierda! ¡Vienen más lluvias! ¡Por la derecha! ¡Ahí vienen! ¡Entendido! ¡Vengo otra! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Nos rodean! ¡Cuidado! ¡Tuby derribado! ¡No esperaban, ¿verdad? ¡Muerto! ¡Cuidado! ¡Esto se ha acabado! ¡Pero seguro que hay más! Pues entonces construyamos más fortificaciones. Hay que entorpecer su avance. ¡Caray! Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar Teniente Segundo. ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemadas. Según van las cosas, igual se te cumple tu deseo. ¡Cuidado! ¡Aas acción! ¡Ah! 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 ¡Para mí! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora vienen drones! ¡Un drone menos! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡Ven, corre! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Adiós! ¡Oye, quita de ahí! ¿Algún último deseo? ¡Qué se siente! ¡Por la izquierda! ¡Granada va! ¡Cuidado con esos drones y sus arcos explosivos! ¡Aptenivo abatido! ¡Se han dado! ¡Vamos, en pie! ¡Aguanta, que llego enseguida! ¡Justo a tiempo! ¡Aguien me ayuda! ¡Tengo! ¡Tío! ¡Qué daño! ¡Está bien! ¡No se han dado! ¡Muévete! Esto se ha acabado Pero seguro que hay más Pues entonces construyamos más fortificaciones Hay que entorpecer su avance Caray Si sigues hablando así, Jin te va a nombrar teniente segundo ¿Tú crees? Porque prefiero palmar quemada Según van las cosas Igual se te cumple tu deseo ¡Aguanta, que llego! 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 ¡Ah! ¡Nos abordan de nuevo! ¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora vienen drones! ¡Ahora voy a cavar contigo! ¡Un drones lleno! ¡Tómale! ¡Mierda! ¡Ven, corre! ¡Una B! ¡Ayuda! ¡Una granada! ¡A quién le toca! ¡Gracias! ¡Por la izquierda! ¡Suprisa! ¡Cuidado con esos drones y sus arcos explosivos! ¡Se ha recalentado! ¡Ya! ¡Me han dado! ¡Ya voy! ¡Suprisa! 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 ¡Una granada! ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Ya te tengo! Vale, parece que hemos azuzado el avispero Nah, le hemos echado sal y nos lo hemos puesto por montera, más bien Parece que vienen más, a fortificar la plataforma ¡Eh, estamos parando! ¡Tel, oye, qué pasa! ¡Mierda, son esos puntos tardillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! Ya sabéis lo que hay que hacer ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Oh no, más lluvies! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Uni derribado! ¡Listo para todo! ¡Lo tengo! ¡Granada va! ¡Vale! ¡A quién le toca! ¡Tengo un drone! ¡Vienen más drones! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! ¡Estoy desangrando! ¡Están por todas partes! ¡Están por todas partes! ¡Ayudadme a levantarme! ¡Buen intento! ¡Lluví derribada! ¡Lluví derribada! ¡Levántame! ¡Te veo! ¡Ahora sí estoy cabreado! ¡Bomba va! ¡Me han dado! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! Parece que hemos acudado el avispero. ¡Nah! ¡Le hemos echado sal! Y nos lo hemos puesto por montera, más bien. ¡Parece que vienen más! ¡A fortificar la plataforma! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para mí! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están por todas partes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha dado? Eres historia. Por los pelos. ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Mena hostia, eh! Vale. Parece que hemos azuzado el avispero. Nah, le hemos echado sal. Y nos lo hemos puesto por Montera, más bien. Parece que vienen más. ¡A fortificar la plataforma! ¡A fortificar la plataforma! ¡A fortificar la plataforma! ¡Eh! ¡Estamos parando! ¡Tel, oye! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Son esos putos tartillos! ¡Han recalentado el motor! ¡Parece que quieren probar de nuevo! ¡Ya sabéis lo que hay que hacer! ¡El enjambre! ¡A la izquierda! ¡Oh no! ¡Más lluvies! ¡Venga! ¡A por el siguiente! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡No es buena idea! Tiene que friarse ¡Necesito ayuda! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡Agártate! ¡Lubi derribado! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ahí tienes! ¡No tengo munición! ¡Bien! ¡Bien! ¡Munición! ¡Bomba va! ¡Lanzo una de trasmentación! ¡Tachad un dron! ¡Bomba va! ¡Vienen más drones! ¡Vamos! ¡Nos tienen encajonados! ¡Ocúpate de los Hunters! ¡Están por todas partes! ¡Ten que retirarse! ¡Muerto! 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 ¡Sinespero! ¡No lo defiende! ¡¿Me quedan así con eso?! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Tiene que enfriarse! ¡Nuda mierda! ¡Vamos, en pie! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Levántame! ¡Te veo! ¡Por los pelos! ¡Eh! ¿Veis a ayudarme? ¡Te tengo! ¡Muévete! ¡Aguanta, que llego enseguida! ¡No es para ti! ¡Mueve a tu agujero! ¡Buen intento! ¡Te tengo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ya estás aquí! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Ya te tengo! ¡Aguanta! ¡Vuelve a finido! ¡Levántame! ¡No podemos seguir así mucho más! ¡Hay que mover esto! ¡Pues arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! ¡Los tartillos han recalentado el motor! ¡Sin enfriarlo no vamos a ir a ninguna parte! ¡Genial! ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¡Hay que encontrar la sala del motor! ¡Ah! 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 Ahora hay que activar el sistema de refrigeración ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Oyes eso? ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tienen paucer! ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Parece que esto no va a ser! ¡Parece que esto no ha terminado! ¡Vuelve a fin! ¡Vienen más lluvies! ¡Vuelve a fin! ¡Sí! ¡Fuerza va! ¡Alta una de fragmentación! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Fue corrido! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Esto no deja de acelerar! ¿De él qué coño está pasando? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Tiene arreglo? ¿Cómo coño quieres que lo arregle si no sé lo que pasa? ¡Ah, mierda! ¿Pero qué ha sido eso? No sé, pero esto es una mierda. ¡Corred! ¡Mierda, mierda! ¡Nos vamos a estrellar!